pero qué coño haces ahí manolo fuera de ahí estoy mirando fiebre amarilla puto gilipollas la rotación retrasado de mierda son el cano tío son el calo para la vuelta al mundo país a ver o sea van a ir a china pero en vez de tirando ya lo han hecho cinco veces si estuvieras atento la partida te darías cuenta que frank estaba puto cubriendo la escalera y carajo que no van a ir por todo el yo voy a marcar un manolo vale martín tú dime dónde está pero yo me meto al otro lado vale yo me meto en el otro lado y cuando cuando salgan que me metan un tiro en toda la cabeza no te preocupes yo voy a tener un sitio mejor yo voy a tener un sitio para entender a su que la verdad es mi barriga tío pero